En el ayuntamiento pleno vamos a guardar un minuto de silencio en pro de las víctimas de violencia de género. Gracias. Muchas gracias. 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 Pasemos al punto número de orden del día, ratificación de la urgencia de esta sesión extraordinaria urgente, conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto 2568 barra 1986. Gracias. Sabéis de la urgencia del pleno, lo hemos estado comentando, por el tema de la necesidad de aprobarlo, porque no tenemos ya espacio de tiempo para la aportación de la propuesta aprobado por este pleno para acogernos a los planes de empleo que pone Diputación. Ese ha sido el motivo de esta urgencia y del orden del día en un pleno extraordinario urgente. Algo que alegar a la urgencia. Nos proponemos a la votación. Voto a favor de la ratificación de la urgencia de esta sección extraordinaria urgente, informada por lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto 2528, barra 1916. Unanimidad, muchísimas gracias. Punto segundo del orden del día. Toma de conocimiento de la renuncia personal al acta de concejal lograda como número 5 de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español en las últimas elecciones municipales del 2015, doña Mónica Beatriz Vázquez Caro. ¿Quiere tomar la palabra? Buenos días, señor alcalde, a todos los compañeros de corporación y público presente. Me dirijo hoy a este pleno para anunciar mi renuncia a mi condición de concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Chipiona. Para mí ha sido un honor representar desde mi cargo institucional como concejala a los ciudadanos de este pueblo, a los cuales considero debemos servir y ayudar en todo momento, desde el ámbito o situación en la que nos encontremos. En mi caso, tengo la gran suerte que, aunque deje este cargo, puedo seguir con esa labor tan gratificante para mí como es el de ayudar en todo lo posible a los ciudadanos de Chipiona, desde esta Administración a la cual yo pertenezco. Mi gratitud hacia todas aquellas personas, compañeros y compañeras, que en este Ayuntamiento han facilitado mi labor y me han tratado, como siempre, con afecto y amabilidad. Dar las gracias a todos los representantes del Partido Popular y a los de Izquierda Unida por el trato dado hacia mi persona, siempre cordial, respetuoso en todo momento. Mi más sincero agradecimiento a todos los ciudadanos de Chipiona que, con su voto en las pasadas elecciones del 24 de mayo, depositaron su confianza en el Partido Socialista y en las personas que conforman este grupo en la actual Corporación Municipal. Y, cómo no, y para terminar, agradecer enormemente a mis compañeros del Grupo Municipal Socialista, María Naval, Lucas, Luzmari, Rafa, por permitirme representar a nuestra organización en esta Corporación. Agradecerles su espíritu de equipo, su amistad y el ánimo y empuje que me han sabido transmitir en todo momento. Grupo, que estoy totalmente convencida, llevarán la defensa de los ciudadanos como seña de identidad en su quehacer diario. Muchísimas gracias y, si me lo permite, a mí me gustaría despedirme de los compañeros. Voy a empezar por aquí. Y ahora sí. Gracias. 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 Punto número 3 de la orden del día. Propuesta de la alcaldía presidencia para aprobar la incorporación del Ayuntamiento de Chipiona al plan de activación profesional enmarcado en el fondo de la cooperación local de Diputación de Cádiz, así como la propuesta de actuaciones a incluir al plan de activación profesional. Yo creo que podríamos debatir los tres puntos a la vez, si os parece, aunque después lo votemos por separado. El cuarto punto es propuesta de la alcaldía presidencia para aprobar, proponer a la Diputación de Cádiz la actuación de mantenimiento de espacios verdes y al jardinamiento de Chipiona y la presentación de la solicitud de ayuda acuariéndonos al plan de activación profesional en el marco del fondo de cooperación local de la Diputación de Cádiz y OFE. Y el punto número 5, propuesta de la alcaldía presidencia para aprobar, proponer a la Diputación de Cádiz la actuación de reparación de acelados en zona de la Laguna y Murete en la avenida Camarón de Chipiona y la presentación de la solicitud de ayuda acogiéndonos al plan de activación profesional en el marco del fondo de cooperación local de la Diputación de Cádiz y OFE. Bueno, muchas gracias, señor alcalde, y buenos días a la corporación y a los que nos ven desde casa. Hoy traemos la aprobación para la incorporación del Ayuntamiento de Chipiona a este plan de activación profesional que se enmarca dentro del fondo de cooperación local de la Diputación de Cádiz. Y, como actuaciones prioritarias, pues traemos precisamente, como bien ha nombrado el alcalde, por una parte una necesidad continua que tenemos en nuestro pueblo, más y menos cuando es municipio turístico, de la renovación y la revalorización de la zona jardinada y los espacios verdes, así como de los acelados de la Laguna que están en mal estado, que los viandantes también pues tienen esa peligrosidad de sufrir caídas y de ese murete que discurre por la avenida del Camarón y la zona dunar del litoral que está también bastante deteriorada. Y el Partido Popular, en ese sentido, desde el equipo de gobierno, pues quiere decir que, por supuesto, y por eso lo traemos, estamos de acuerdo en que desde la Diputación Provincial se intente pues paliar el desempleo, sobre todo en un mes de septiembre, después de la temporada estival en el que muchas personas que se dedican a la hostelería han quedado desempleadas. Entonces, al menos, pues durante dos meses van a tener la oportunidad de trabajar 51 personas. Pero sí que es verdad que también, independientemente de que entendamos como un tema prioritario el empleo, y sobre todo cuando también pues de forma indirecta se arreglan servicios para nuestro pueblo, pues no podemos dejar de decir algunas consideraciones que nos parece que desde el Partido Socialista, desde luego no se han tenido en cuenta, porque los chipioneros y chipioneras también son gaditanos, aunque aquí gobierne el Partido Popular y a la presidenta de la Diputación parece ser que le da bastante coraje. Pero yo quiero decir que el Partido Popular hay una serie de cosas que ha vendido con este plan, lo cual dice mucho de lo que le interesa, que sobre todo la publicidad y no el empleo, y no desde luego los servicios de las localidades. Por una parte, yo quiero dejar muy claro que esta financiación, como bien dice la presidenta de la Diputación, es una financiación que viene de unos fondos propios, unos fondos propios que el Partido Popular ha gobernado durante cuatro años y, por lo tanto, es una financiación de 4.200.000 euros, que desde luego es del remanente fruto de la gestión y de la buena gestión, como no, del Partido Popular. Y, por lo tanto, no se puede vender que esa financiación y ese ahorro es del Partido Socialista. Ese es el punto número uno. En segundo lugar, se está también vendiendo por parte del Partido Socialista desde la Diputación, que es el primer plan de empleo que se hace. Eso no es verdad. Chipiona, nuestra localidad, se ha invertido por parte de la Diputación, gobernando el Partido Popular, casi siete millones de euros en proyectos y en muchísimas actuaciones en todo ámbito y, por lo tanto, no se puede engañar a los gaditanos y gaditanas diciéndoles esas cosas para que la gente, bueno, sobre todo, para los que ya sabemos que es para la consecución de votos, ya que están las elecciones generales muy cerquitas. En ningún momento, y esto es lo que más nos llama la atención, queda reflejado en este decreto, ni en la propuesta pleno que se lleva por parte del Partido Socialista, las cantidades, las resoluciones de las cantidades que le corresponden a las localidades. Y, es más, tenemos que decir que en la reunión previa que bien tuvo la presidenta de tener con los alcaldes y alcaldesas, ante incluso de la aprobación en pleno, pues ella quiso decir que tenía la deferencia de reunirse primero con los alcaldes y alcaldesas para permitirles un poco más de tiempo a la hora de realizar las actuaciones. En esa reunión se nos da una documentación, una documentación, desde luego, que no era una resolución, pero en la que vienen unas cantidades económicas con las que contaban los chipioneros y chipioneras en este caso. Por lo tanto, diciéndonos la señora presidenta del Partido Socialista que cuanto antes hiciéramos los proyectos para que una vez tuviera a bien llevarlo a pleno y se publicara en el boletín de la provincia, poder cuanto antes tener dichas actuaciones y poder empezar en este plan que estaría enmarcado en este año y, por lo tanto, finalizaría en diciembre de este mismo año. El 2 de octubre nos llaman, además, un cargo político, la jefa de gabinete de presidencia, y le dice a esta concejala que ya no es ese dinero, que ahora le quitan a Chipiona, sin resolución alguna, como vuelvo a decir, 5.000 euros de este plan. Y nosotros es que no lo entendemos. No entendemos cómo en la publicación del boletín de la provincia viene que estas cantidades económicas se distribuyen según la tasa de población de los municipios en un 20% y en un 80% con el número de desempleados. Y ahora, unos días después, nos dice la señora presidenta que tenemos 5.000 euros menos cuando allí ya estaban los cálculos hechos y correspondía a Chipiona 5.000 euros más. Por lo tanto, a nosotros esto, desde luego, lo que nos parece sospechoso y lo que nos tememos, nuevamente, es que, desde luego, el color político tira mucho. Y aquí se dice una cosa, se dice una cosa en los plenos de la diputación, se dice, se vende otra cosa en los medios de comunicación, pero, sin embargo, después, a golpe de decreto y sin resoluciones claras, desde luego, por parte del Partido Socialista, se imponen las cantidades económicas a los ayuntamientos. Y eso no lo podemos permitir, eso tenemos que denunciarlo y le tenemos que decir al Partido Socialista que esa no es la forma de hacer las cosas, que en todos los pueblos, quien gobierne son gaditanos y gaditanas de la misma forma y que, por lo tanto, tiene que haber un baremo objetivo y, desde luego, unas resoluciones, porque ha habido dos resoluciones en el boletín de la provincia y nos parece, cuanto menos extraño, que en las dos publicaciones, en ninguno, ni en las propuestas a pleno ni desde el IEDT, se haya contemplado lo que son las resoluciones económicas de los ayuntamientos. Por lo tanto, tampoco queda claro, de la misma forma, cómo se va a baremar a las personas, a las personas que vayan a entrar. Sí, bueno, se dice primero en la propuesta que va a ser a través del SAE, que después los servicios sociales baremarán según el criterio que tengan, después vuelva a salir otra publicación en el BOP diciendo que ahora hay tres prioridades dentro de los servicios sociales, pero que ya cada uno que mande su baremo allí a la diputación. O sea, es que pensamos que, de la misma forma en la que digo el tema económico, digo que todos los gaditanos y gaditanas, y en este caso los chipioneros y chipioneras, porque tienen que ser baremados según cada ayuntamiento. Oiga, tendrá que haber unos criterios objetivos y unos criterios en los que el SAE mande en base a unas circunstancias y desde los servicios sociales se sepa cómo se debe de actuar. Y, por lo tanto, eso es otra cosa que no queda claro y es algo que nos preocupa, porque es algo que nosotros tenemos que explicarle a los ciudadanos. Y que, como digo, no podemos hacerlo porque, desde luego, no se ha limitado. Por lo tanto, decimos, este nos recuerda mucho al plan E de Zapatero, cuando lo que le interesaba, como digo, es más lo que es la publicidad. La publicidad de decir que se hace un plan de empleo, la publicidad de ponerse medallas de cara a unas elecciones nacionales, pero el Partido Popular, como no, vuelvo a decir que, por supuesto, va a confiar porque creemos que es importante que esos desempleados de Chipiona puedan tener acceso a este empleo y porque creemos que son servicios fundamentales. Pero lo que no queremos, desde luego, es la falta de transparencia, lo que no queremos son los cambios que hace el Partido Socialista a golpe de decreto y lo que, sobre todo, no queremos es ese oscurantismo y que se juegue con los desempleados y los desempleadas chipioneros y chipioninas. Muchas gracias. Muchas gracias. Quintel Berlín, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Buenos días a todas y a todas. Bien, en primer lugar, decir que este grupo municipal va a votar favorablemente estos planes de empleo, aunque más que planes de empleo son planes de inversión o una mezcla de ambos, y queríamos resaltar, en primer lugar, una cuestión que es la falta de tiempo, la falta de tiempo para el planteamiento de unos planes de empleo lo suficientemente eficientes, lo suficientemente adecuados a las necesidades de Chipiona. Y esta falta de tiempo que hoy estamos aquí, nos convocaron ayer, de hoy para mañana, menos de 12 horas o 20 horas. Esta falta de tiempo se traduce, después de haber estudiado los expedientes, en que, en primer lugar, hay un error de transcripción de cifras. Hay un error de transcripción que sería conveniente corregir porque en el proyecto de adecuación de acerado y del murete de Camarón, pues la suma de materiales no corresponde con 17.655, como establece el proyecto, sino que son 17.655. Ha habido un error a la hora de transcripción que hace que el proyecto no sume lo que dice, sino una cuantía menor. Y así, también habría que modificar la suma total del proyecto, habría que sumar la cuantía total de los dos proyectos que están en el primer expediente. Y, por tanto, este error de transcripción de cifras, pues, como digo, es un error material que es consecuencia de la falta de tiempo. Pero la falta de tiempo, pues, también nosotros lo que hemos visto es que se ha planteado el hecho de no plantear otras necesidades que quizás podrían ser más positivas en el sentido de no solapar otros planes, otras propuestas ya aprobadas en este pleno. Este pleno aprobó el mes pasado un plan de jardinería con la contratación por parte de la empresa municipal Calpioni de ocho oficiales y 48 peones. Esto supone una contratación de 56 personas y lo que no queremos es que este plan de empleo merme el compromiso que ya adquirió este pleno con respecto a las bolsas de trabajo que están inscritas dentro de la empresa municipal Calpioni. Entonces, confiamos y tenemos el ánimo de que realmente eso no se va a producir. Nosotros vamos a procurar que realmente eso no se produzca, que realmente se lleve a cabo el plan de jardinería que se aprobó el pasado pleno ordinario de septiembre. Y, como digo, existen otras necesidades también, que son el arreglo de plazas o también como la sustitución de los volardos, de los pivotes que no están homologados y que hubiera sido un buen proyecto haber cambiado ese tipo de volardos. Nos preocupa, por eso insisto, en que se produzca un solapamiento y que se merme una propuesta que ya fue aprobada anteriormente. Como digo, esto es consecuencia de la falta de tiempo. Además, una de las cosas que se plantean, y también abundando en la cuestión económica, lo que dice la convocatoria es que el límite máximo de los costes materiales es el 15% del total. Esto limita, verdaderamente limita mucho el hecho de la realización de un proyecto. Pero el límite máximo, en el caso de, por ejemplo, el de los acerados y el de el murete, efectivamente supera los costes materiales, son 17.655 y superan a los materiales que vienen estipulados, que son el 15%, que son 5.883, el 15% de la cuantía. Entonces, nos quedamos con que probablemente esta subvención no va a ser al 100%. Va a haber solamente un pequeño, un 1%, un 1% que va a tener que sufragar el Ayuntamiento de Chipiona, puesto que no va a poder acogerse a ese límite. Lo digo porque probablemente haya que hacer una modificación presupuestaria mínima, pero también hay que señalarlo. Entonces, estas cuestiones que estoy planteando, el error de transcripción, que sería conveniente corregirlos, el hecho de que la posibilidad de solapamiento, que, insisto, vamos a intentar que eso no se produzca, y el hecho de que realmente no va a ser una subvención al 100%, sino que va a ser una subvención al 99%, pues son las que son consecuencias de la falta de tiempo, que sabemos que los plazos han sido excesivamente cortos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero intervenir. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Buenos días a todos los presentes. Bien, y yo creo que este pleno extraordinario, si algo trae, es felicitarnos, ¿no? Que después de cuatro años, por fin, una Administración como es la Diputación Provincial de Cádiz empieza a funcionar. Cuatro años, que ha estado bajo el mandato del Partido Popular. De ese presidente, el señor Loaiza, que, con todo mi respeto, si algo hizo por la Diputación fue paralizarla. Departamentos que no funcionaban y gestión que estaba a cero, porque las poblaciones menores de 20.000 habitantes, que es para lo que realmente esta Administración, que es la Diputación de Cádiz, está destinada, pues poco podíamos ver en la población, sobre todo de Chipiona. Donde hemos visto planes de empleo aprobados en el 2000, a principios del año 2012, y no se pusieron en marcha hasta final de la legislatura para las campañas electorales, las municipales, de migrantes a las actuaciones. Pero bueno, como venía diciendo al principio, lo importante es que aquí es que lo que traemos es una buena noticia. A escasos meses de entrar el Partido Socialista en la Diputación gobernando con su presidenta, la señora Irene García, lo primero que ha puesto en marcha es atacar el problema que tenemos tan grande de desempleo en la provincia. Por eso destina a la provincia de Cádiz una totalidad de 4,2 millones de euros para todas las poblaciones menores de 20.000 habitantes. Y de esa cantidad, Chipiona va a recibir 200.000 euros. Yo creo que son 53 puestos o 51 puestos de trabajo los que se va a dar en Chipiona, donde vienen subvencionados al 100% por la Diputación. Y yo creo que, hombre, que con este tema, donde lo que se va a dar la posibilidad al ayuntamiento y al equipo de gobierno de que venga financiado en su totalidad, y es una carga que se le quita a la Administración y empleo que se le va a dar a la población, no hay que hacer una política nada más que buscando defecto a una cosa que la mire por donde la mire es buena. Aquí son dos Administraciones las que realmente se están preocupando por dar empleos de calidad, con duraciones incluso de seis meses, como en la Junta de Andalucía, con esos planes de empleo joven y para mayor y que ahora se vuelven a repetir. Y ahora que entra el Partido Socialista, la Diputación de Cádiz también va a dar a Chipiona la posibilidad de que más de 50 personas que están en desempleo tengan un contrato en condiciones, en todas sus posibilidades, y que no le va a gustar un duro a este ayuntamiento, pues es penoso que tanto un partido, como es el Partido Popular, como Izquierda Unida, pues le quieran sacar punta a esto. Yo creo que todos, a la hora de la verdad, vamos a votar de forma unánime, porque es bueno para Chipiona. Ojalá vengan muchos más planes de empleo, tanto de la Junta como de la Diputación, y que este ayuntamiento también tenga la posibilidad de seguir ayudando con contrataciones, porque aquí lo que hay es una realidad, que es un pueblo con más de 3.000 personas en desempleo. Y, por tanto, yo creo que en este tipo de propuestas lo que nos tenemos es que alegrar todo, señor Alcardi. Incluso usted, porque le va a tener la posibilidad que, en este caso, la Diputación le financie al 100% este plan de empleo para más de 50 personas que están viviendo situaciones realmente dramáticas en su familia. Muchas gracias. ¿Para cerrar? ¿Para cerrar? ¿Usted quiere intervenir otra vez? Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Gobierno. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, decirle al portavoz de Izquierda Unida que, desde luego, esa falta de tiempo, y no quiero que… Usted no lo ha dicho, pero yo quiero que quede muy claro, no es por parte de este equipo de Gobierno, puesto que se nos comunica el 2 de octubre esta serie de cambios a golpe de decreto y sin resoluciones, cosa que ya teníamos desde luego hechas las distintas actuaciones y tuvieron los trabajadores municipales que modificarla y por lo tanto hoy estamos aprobando esto que ya teníamos de fecha hasta el 13 de octubre por lo tanto nos dijeron incluso que si se podía mandar antes del 6 de octubre así que hemos ido a prisa y corriendo con esta serie de actuaciones y decir también para aclarar que recordamos perfectamente ese pleno en el que se trajo ese plan de empleo de jardinería pero que también le he dicho al decir y quería y un poco iba dirigido en ese sentido que es una necesidad continua esa renovación y esa revalorización de las zonas jardinadas y de los espacios verdes y por lo tanto todos esos planes de poda y del cuidado de todos los jardines que tenemos en nuestra localidad vamos a seguir encaminados en el sentido que hemos hecho en esta legislatura a lo largo de estos años a través de la empresa municipal Caipioni haciendo encomiendas para dar también la oportunidad a las personas de Chipiona que puedan presentarse y que por lo tanto tengamos durante todo el año esa zona cuidada que es desde luego lo que pretendemos todos y bueno el partido socialista es muy fácil saber lo que van a decir en el pleno porque es lo que todos dicen el partido socialista siempre tiene el mismo discurso el mismo discurso en las reuniones el mismo discurso en la diputación sea quien sea del partido socialista siempre dicen lo mismo yo creo que es que les enseñan qué es lo que deben de decir y entonces todos van encaminados no en el pueblo donde están no que se le quite 5.000 euros a los chipioneros y castigar esa medida y castigar que no haya una resolución clara y transparente para los chipioneros y chipioneras que para lo que está usted aquí señora portavoz del partido socialista para defender a los chipioneros y a las chipioneras y no a su partido político y le digo porque dice usted que a escasos meses es que usted misma se contradice a escasos meses del gobierno del partido popular ha ahorrado 4.200.000 euros la presidenta del partido socialista oiga reconozca usted que por la gestión del partido popular estos 4.200.000 euros pero si es que lo dice ella en su decreto que es que son fondos propios y lleva meses lógicamente los chipioneros y chipioneras que desde luego no son tontos sabrán que 4.200.000 euros no se ahorran en unos meses y por lo tanto vuelvo a decir que esta serie, este dinero este remanente de los 4.200.000 euros que el partido popular tenía para hacer proyectos en los que se hacen proyectos que se llaman de otra manera pero que indirectamente se dan empleo ahora ella le ha cambiado el nombre lo ha hecho de otra manera y dice que es una medalla suya pues mire usted, no es el gobierno del partido popular durante estos 4 años y sobre todo en el último año el que ha conseguido tener estos fondos propios y es por eso que ahora la presidenta ha tenido la suerte de que ha gobernado el partido popular la suerte que no tuvimos nosotros cuando usted gobernaba como concejal de Hacienda y no teníamos ni para pagar la nómina del mes ni la paga extra ni absolutamente nada ni a los proveedores y desde luego deficitario en todos los servicios por otra parte defiende usted los planes de la Junta de Andalucía los planes de empleo pero ¿cómo se atreve usted a defender unos planes de empleo en los que se le debe a los chipioneros 400.000 euros que han tenido que sacar de las arcas municipales del dinero de sus impuestos por vender un plan de empleo que realmente lo que ha hecho de nuevo si es que lo decía al principio es simplemente la publicidad de hacer un plan de empleo y encima tener el descaro de vender un nuevo plan de empleo cuando todavía le deben a las localidades las cantidades astronómicas que le deben como es el municipio de Chipiona con 18.000 y pico de habitantes en las que se nos debe un montante de 400.000 euros solamente de este plan de empleo solo de este plan de empleo por lo tanto señora Naval yo le digo usted está aquí para defender los intereses de los chipioneros y de las chipioneras y si su partido el Partido Socialista en este caso tiene oscurantismo y no tiene transparencia y castiga a los chipioneros quitándoles dinero o no pagándoles los planes de empleo usted es lo que tiene que defender no tiene que defender a su presidenta ni tiene que alabarlo ni tiene que hacer usted tiene que mirar por los chipioneros que para eso usted está aquí usted es la portavoz de su partido usted es la que se presentó como líder para ser alcaldesa de este municipio y por lo tanto usted lo que tiene que encaminarse a la defensa de los chipioneros y de las chipioneras y le recuerdo que el Partido Popular que tampoco usted lo ha dicho puso en marcha el plan reactiva por primera vez y le digo para que conste porque yo ya como sé lo que usted va a decir vengo ya muy preparada y entonces yo le quiero decir a los chipioneros un poco por encima todo lo que ha hecho el Partido Popular que usted ha dicho que ha hecho gestión cero y que no ha hecho nada y empiezo el acerado y abordillado de la avenida de Sevilla segunda fase la rehabilitación de la dependencia en esa anave de la ITV continuación y terminación del acerado y abordillado de la avenida de Sevilla segunda fase desde la calle doctor Gómez Hulla la ampliación horizontal del edificio de la Guardia Civil la adecuación de la nave para el vivero de empresa la primera fase la mejora del centro experimental de cultivos de diputación mejoras en la urbanización del paseo Costa de la Luz el acerado y abordillado de la avenida de Sevilla la primera fase mejoras en la urbanización del paseo Costa de la Luz adecuación del camino de los carneros de su entorno rehabilitación de la barriada de la alcancía y su entorno los acondicionamientos de los espacios urbanos un convenio que nuevamente firmó de 30.000 euros para el cuartel de la Guardia Civil el plan del alborado urbano los residuos sólidos urbanos casi 90.000 euros muchísimos programas como el PAME como el PEC muchísimas ayudas desde el IEDT además en dependencia casi 2 millones de euros lo que ha invertido solamente en el municipio de Chipiona ¿cómo se atreve usted a decir que el Partido Popular no ha hecho absolutamente nada en estos cuatro años? el Partido Popular lo que ha hecho es gobernar para todos y es lo que el Partido Socialista no está acostumbrado y por eso el Partido Popular cuando publica sus planes de empleo y cuando publica sus bases hace unas resoluciones claras y transparentes con las cantidades económicas que corresponden a cada municipio no como hace el Partido Socialista que va a un pleno vende una propuesta y después hace a golpe de decreto una cosa por detrás en la que desde luego no está resuelto como vuelvo a repetir las cantidades económicas y usted dice que qué bien lo ha hecho el Partido Socialista por lo tanto planteese señora Labán dónde está usted si está con el Partido Socialista para alabar a su presidenta y para alabar a sus líderes para estar con ellos o si usted está aquí con los chipioneros defendiendo sus intereses muchas gracias muchas gracias quiere intervenir el portavoz del grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida muchas gracias bien en primer lugar lo que hemos planteado desde primera hora lo hemos dicho con ánimo constructivo con ánimo constructivo significa que como no hemos tenido la comisión informativa porque este pleno ha sido extraordinario pues hemos tenido que plantear todas estas cuestiones en este pleno porque lo que nosotros queremos realmente es que este plan se lleve a cabo y para llevarlo a cabo pues tiene que estar impecable y queremos que esté impecable para que se apruebe porque lo aprueba a diputación y no son las propuestas o los errores que hemos señalado van en esa en esa línea la línea de corregir que por falta de tiempo sabemos que es por falta de tiempo por lo que se ha producido y queremos que esté que no haya ningún problema para que se apruebe estos planes de empleo bien pero también de la misma manera que queremos que se aprueben estos planes de empleo y nos parecen bien porque hay 1.070 desempleados de larga duración con más de 365 días en desempleo ininterrumpido en este pueblo pues aquí se han dicho más de 50 señores son exactamente 50 no son 51 son 50 ¿vale? 50 vamos a hacer no intentemos engañar a nadie intentemos decir las cosas como son son 50 personas que se van a contratar se va a hacer un perfil el INES los va a seleccionar a 100 y los servicios sociales van a seleccionar de esos 100 van a seleccionar a 50 eso así es como va a ser los servicios sociales van a definir y tienen que definir cuál va a ser cuáles son los baremos eso lo dice la convocatoria no hay que empezar a lanzarse dardo envenenado con la cuestión del empleo si más o menos si tú o no aquí la cuestión es que hay 1.070 chipioneros que tienen que están desempleados que tienen desempleados de larga duración y esto es un plan que va a contratar durante dos meses a 50 seamos serios seamos serios ni golpes de pecho ni dardo esto es insuficiente claro que es insuficiente lo vamos a aprobar la propuesta o lo que hemos dicho nosotros queremos que se haga y que se haga bien y que cuando llegue a diputación independientemente del partido que esté que esté impecable para que no haya ningún problema para su aprobación porque queremos que esos 50 chipioneros que tienen más de 360 días en desempleo estén contratados eso es lo que queremos dejémonos de que el 20 de diciembre hay unas elecciones generales esto no es el problema las elecciones generales es nuestro problema o vuestro problema por lo que se va aquí el problema de los ciudadanos es que llevan más de 365 días parados ese es el problema muchas gracias muchas gracias quiero intervenir tiene la palabra la portavoz del grupo socialista en primer lugar me gustaría dirigirme a la portavoz del partido popular que con respeto tenga un poquito de respeto a los compañeros de la oposición que usted no es nadie para decirme a mí lo que yo tengo que hacer yo haré lo que yo entienda como portavoz de mi partido lo que tengo que hacer usted si quiere aconseje pero no diga lo que nadie tiene que hacer y menos usted que lleva muy poco tiempo para dar tantas lecciones yo le aconsejaría a usted que tienda un poquito más la mano y que también escuche a los grupos de la oposición aquí yo lo vuelvo a repetir yo creo que estamos para felicitarnos hoy porque lo que hay es un plan de empleo que subvenciona lo vuelvo a repetir la diputación al 100% esto va a ser una ayuda muy grande para esta administración para este alcalde y para este pueblo no solamente es el partido socialista la diputación lo vuelvo a repetir la junta de andalucía vuelve de nuevo a aprobar los planes de empleo para los jóvenes y para los mayores dando la posibilidad de que estén contratados dados de alta con un buen horario durante seis meses y su cotización y exactamente va a pasar ahora mismo igualmente con este plan que trae la diputación y lo vuelvo a repetir a escasos meses que lleva la diputación gobernada por el partido socialista con su presidenta y vecina de la localidad de Sanlúcar ya pone en manos de la provincia 4.200.000 euros para las poblaciones menores de 20.000 habitantes y es lamentable escuchar a la portavoz del Partido Popular decir que este dinero lo ha tenido guardado el señor Loaiza presidente en la anterior legislatura y representante del Partido Popular en la diputación usted que me da entender a mí y a estos equipos de estos partidos de la oposición que el señor Loaiza con la que ha estado cayendo estos cuatro años atrás se ha dedicado a reunir y a guardar en el cajón el dinero hombre por favor yo creo que usted debería de pensar un poquito más lo que habla porque usted en pocos minutos habla mucho pero dice poco y yo creo que muchas veces incluso se contradice cuando hay tanto desempleo lo poco que haya hay que poner la disposición de los vecinos es más le voy a rectificar varias cosas que usted ha dicho que son mentiras mira usted dice que la diputación pone dos millones de euros para la ley de dependencia infórmese usted la diputación lo único que hace es una administración intermediaria entre la junta y las poblaciones menores de 20.000 habitantes lo único que hace la diputación es traspasar los fondos que la junta de Andalucía la única comunidad autónoma en España gobernada por el partido socialista que mantiene la ley de la dependencia lo único que hace la diputación es coger el dinero que manda la junta de Andalucía desde su departamento de bienestar social el que lleva la ley de la dependencia y lo pasa a los ayuntamientos por tanto usted miente y por otro lado la diputación es una administración que excepto su departamento de ley de T que recibe fondos europeos la diputación lo que maneja son los fondos de recaudación de la provincia de Cádiz es decir cada vecino y cada vecina que tiene su vivienda y paga su contribución la diputación mediante convenio con la mayoría de los ayuntamientos con el servicio provincial de recaudación y gestión tributaria maneja los fondos los fondos de los gaditanos y lo que está haciendo esta presidenta de la diputación y secretaria general provincial del partido socialista es los impuestos que pagan los gaditanos y en este caso los chipioneros y las chipioneras los devuelve a su población en este caso a chipiona para atacar la problemática del desempleo yo entiendo que usted se ponga nerviosa porque la gestión de su partido en la diputación estos cuatro años atrás y sabe el jurado ha sido cero negativa por eso habéis perdido la mayoría de los ayuntamientos en la provincia de Cádiz que os habéis quedado con escasos ayuntamientos y yo entiendo que usted para hacer una defensa que no tiene lógica tenga que llegar al insulto como hace usted conmigo con esta portavoz cada vez que interviene y yo usted que representa a la población debería plantearse que cada vez que usted habla representa una gran mayoría de chipioneros y chipioneras y que los chipioneros y las chipioneras que le escuchan no le gustan tener una representante que insulta cada vez que abre la boca sin que yo le aconsejaría a usted no le diría nunca le aconsejaría a usted que por favor ya que es una representante pública hable con respeto le tenga respeto a estos hombres y mujeres que representan otros partidos y que si usted le ofende que el partido socialista entre en una administración y se dedica a mandar fondos para poner en marcha planes de empleo para que esas familias que están pasando verdaderos dramas durante cinco años ya que llevamos aquí en el ayuntamiento y que por parte de la diputación no se le ha puesto solución que ahora que llega un nuevo partido y destina a la provincia más de cuatro millones de euros que aunque usted lo insulte eso porque eso es trabajar y gestionar que por lo menos tenga respeto y que si no le gusta lo vote en contra que si no quiere que lo vote en contra que ya los chipioneros verán y calificarán y juzgarán las acciones de usted como persona porque yo creo que muchos compañeros que la han estado escuchando en su intervención no la comparten muchos compañeros que la han estado escuchando en su intervención no comparten por tanto yo le aconsejaría que usted me da más las palabras que se piense ante lo que dice Bueno yo desde luego estoy de acuerdo aunque no me siento aludida lo entiendo por otros partidos que son los que lo hacen que cuando se habla de planes de empleo hay que ser serio y lo que tiene que primar desde luego esos desempleados que efectivamente sobre todo los de larga duración están sin poder tener un empleo como digo pues esta oportunidad al menos dos meses claro que sí y no solamente darse golpes de pecho y vender y encima vender una cosa que no es verdad la forma en que se ha hecho y me dice la portavoz del Partido Socialista que es que no entiende yo a usted no le he dicho lo que tiene que hacer yo le he dicho que me parece como líder que se presenta a bueno a unas elecciones donde usted se presenta a alcaldesa que menos que usted se interese por los chipioneros y chipioneras que usted se interese si su presidenta del Partido Socialista castiga a los chipioneros quitándole tres puestos que por eso el portavoz de Izquierda Unida ha dicho 50 y usted ha dicho 53 porque está usted las cantidades que en un principio se nos dieron con lo que me está usted dando la razón que eran 53 y ahora le ha quitado su presidenta tres empleos y nos ha quitado también dinero para el material y nos ha quitado pues un montante de 5.000 euros a golpe y por razo por una llamada telefónica el 2 de octubre es decir que no tenemos comunicación no hay resolución y por lo tanto es una falta de transparencia y de oscurantismo y eso desde luego nos parece muy sospechoso dice usted que es que Loaiza tenía el dinero guardado pero de verdad si es que todas las actuaciones que yo he nombrado se entiende que independientemente de que sean actuaciones prioritarias para nuestro municipio conllevan empleo y son muchas cientos y miles las contrataciones que ha hecho el Partido Popular en el gobierno y precisamente no soy yo la que vota en contra de los planes de empleo señora Navales usted cada vez que traemos un plan de empleo vota en contra de todos los planes de empleo usted se inventó una excusa porque usted no quiere que los chipioneros estén en esa bolsa de empleo usted no quiere que le demos trabajo a los chipioneros y usted y lo pueden ver todos los chipioneros y chipioneras en cada plan de empleo y en cada consejo de administración de Caipioni usted vota en contra de que se le dé empleo a los chipioneros y esa es la verdad y hay que decirla si usted por eso dice que yo la insulto pues mire usted precisamente yo estoy para lo que usted bien ha dicho que es para representar a esos ciudadanos que nos han votado en mayoría en nuestro municipio y por lo tanto como tengo que representarlo y tengo que defenderlo le tengo a usted que decir que usted mire más por los chipioneros y no tanto por su partido que usted se preocupe porque su Junta de Andalucía nos devuelva a los chipioneros los 400.000 euros que nos deben porque entre otras cosas es su dinero y no es nadie el Partido Socialista para jugar con el dinero de los chipioneros y de las chipioneras de los gaditanos y en definitiva de todos los andaluces y le digo fíjese el doble discurso que tiene la presidenta de la diputación que ahora hay que alabarla según dice usted porque pone estos 4.200.000 euros cuando ella gobernando el Partido Popular estando en la oposición pedía un plan de empleo de 8 millones pero claro ya ha cambiado ese discurso ya no quiere 8 millones ya quiere 4.200.000 euros y además no hace como hacía el Partido Popular que incluía a todos los municipios sino que ella ahora coge y únicamente incluye que están también bastante enfadados los municipios señora Naval únicamente a los menores de 20.000 habitantes y además como digo a golpe y porrazo según lo que ella quiera pues viene usted no no votamos en contra del plan de empleo pero votamos en contra de la falta de transparencia votamos en contra del golpe y porrazo del Partido Socialista y votamos en contra de que se castigue a los chipioneros y chipioneras y de que se quiten tres empleos y se nos quite dinero a través de una llamada telefónica y es más por una jefa de gabinete de prensa con bastante poca educación porque también tengo que decirlo diciéndolo mire usted o es esto antes del día 6 o chipiona se queda sin nada y a mí me gustaría que los chipioneros y chipioneras hubieran escuchado esa conversación para que vieran cómo se las gasta el Partido Socialista cuando tiene que llamar a los municipios donde gobierna el Partido Popular y le voy a decir lo mismo pero de otra manera que le dije también de otra manera que me la ha dicho usted me refiero pero que le dije a esa jefa mire usted lo único que queremos es que el Partido Socialista nos tenga el mismo respeto a los que gobernamos de otros partidos distintos sea el Partido Popular u otro que se le tienen a sus alcaldes socialistas lo que no puede ser es que ellos estén enterados de todo y nosotros de nada lo que no puede ser es que hasta ayer por ejemplo en Prado del Rey recibió la llamada telefónica cuando ya tenían aprobadas en pleno todas las actuaciones y la adhesión a este plan diciéndole que le quitaban otros 5.000 euros oiga es que eso no es serio es que eso no es una forma de gobernar y esa es la forma de gobernar del Partido Socialista y si a usted y finalizo señor alcalde le molesta que yo le diga la verdad porque los chipioneros entiendo que tienen que saber la verdad le vuelvo a repetir que usted está aquí y se lo vuelvo a repetir para defender los intereses de los chipioneros y chipioneros que es lo que hacemos nosotros muchas gracias muchas gracias vamos a pasar a la votación de los tres puntos del orden del día votos a favor del punto número 3 del orden del día unanimidad muchísimas gracias votos a favor del punto número 4 del orden del día unanimidad muchísimas gracias votos a favor del punto número 5 del orden del día unanimidad muchas gracias se levanta la sesión Gracias.